El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por instrucciones del gobernador del estado, Alejandro Murat, y nuestro director general, Francisco Ángel Villarreal, no podemos quedarnos al margen de este problema porque se trata de un tema educativo y exponer a los niños en las vialidades, pues es complicado el asunto, pero nosotros hemos servido como enlace con las dependencias federales que son las encargadas de la reconstrucción de ese centro educativo de la José Vasconcelos, y los recursos lo manejan a través de una aseguradora, están asegurados los recursos para la terminación en un 100% de esa institución educativa. Ahorita están atravesando un conflicto que hace que ellos estén en neutra dinámica, los maestros, los directivos, los padres de familia, y exponiendo a los niños en esa situación, pero nos hemos comunicado, los hemos comunicado enlazado con la Secretaría de Educación Pública, con INIFED, con la aseguradora, y yo creo que ya muy pronto habrá alguna respuesta para darle continuidad en la reconstrucción de esas escuelas.